Y con una invitación muy especial que está relacionada al MEM, al encuentro de matrimonios y que es la próxima semana, para que no haya confusiones. Miguel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Maricel y a toda la audiencia. Sí, estamos acá en nombre de la parroquia, el movimiento de encuentros matrimoniales de San Jerónimo Norte. Y bueno, por primera vez acá en San Jerónimo Norte se va a hacer un encuentro de espiritualidad especialmente para matrimonios encuentristas. Acá en San Jerónimo Norte y en todas las zonas se han hecho siempre encuentros de matrimonios que habitualmente concurren parejas jóvenes, de distintas edades, de casados ya. Y bueno, en esta oportunidad es un encuentro de espiritualidad, pero ya para matrimonios que han hecho el encuentro. No es para aquellos que por primera vez quieran ir. No. Ya tienen que tener una cierta experiencia dentro de los encuentros matrimoniales. Exactamente, es una modalidad distinta que se han hecho dos o tres en la diócesis. Por eso digo, por primera vez acá en San Jerónimo Norte. Donde bueno, por ahí se profundiza un poquito más en la espiritualidad. Donde debemos llevar la Biblia, cada matrimonio llevar la Biblia. Y bueno, hacer un parate un poquito y acercarnos un poquito más a Dios, a Jesús. Para afianzar nuestro matrimonio. Bien. Roberto, días, horarios, lugar. Sería el sábado 14 horas de mayo. Comenzamos a las 14 horas en el Colegio San José. Hasta aproximadamente 8 y 30 o 21 horas, digamos. Y el domingo arrancamos a las 8.45. Sería el mediodía, se hace un almuerzo. Se continúa hasta las 18 horas que se hace una misa de clausura en la Capilla del Colegio. Bien. Mencionabas, Miguel, que hay que llevar Biblia. ¿Hay que llevar otra cosa más? Mate, ¿qué pasa con el almuerzo? Porque todas esas cosas también importan, ¿no? A la hora de una organización. Sí, está bien. Sí, el equipo de mate se lo pueden llevar por ahí es conveniente. Porque hay momentos donde se puede tomar mate. Mientras se dialoga. Y no, el día domingo sí va a haber un almuerzo. Pero ahí va a estar ya todo previsto, todo el cubierto, todo el alimento. Así que simplemente el equipo de mate es el que le gusta tomar mate. ¿Cómo tienen que hacerse? ¿Acercan directamente? ¿Hay que inscribirse? ¿Hay que comunicarse con algunos de los organizadores de este encuentro? Sí, en realidad ya todos los matrimonios encuentristas de San Gerónimo, que son más de 200, han recibido una invitación a través de un sobre. O sea que ya todos están al tanto. Pero sí le pedimos que resuelvan en estos días, que tomen la decisión y que nos avisen durante el fin de semana o más tardar el lunes por cuestiones organizativas.